Si, la palabra que me haría muy feliz, si aceptaras lo que yo pido de ti Si, es la magia en el comienzo de este amor, es la respuesta que espera el corazón Ya no es de esperar, el tiempo pasa y la vida se nos va La seguridad, eso se logra si hablamos la verdad Tan fácil es decir que sí, no hay nada escrito que te impida ser feliz Vivamos pues, es una ilusión, estamos libres de una equivocación Ya no es de esperar, el tiempo pasa y la vida se nos va La seguridad, eso se logra si hablamos la verdad Tan fácil es decir que sí, no hay nada escrito que te impida ser feliz Vivamos pues, es una ilusión, estamos libres de una equivocación Tan fácil es decir que sí, no hay nada escrito que te impida ser feliz Vivamos pues, es una ilusión, estamos libres de una equivocación